Carlos Mazón ha realizado una visita por varios municipios de la comarca de la Vega Baja, entre los que se encuentran Granja de Rocamora, Benijófar, Cayosa de Segura y Almoradí, para visitar las acciones puestas en marcha gracias a las subvenciones de la Diputación de Alicante. En este último, Almoradí, con motivo del Día Mundial del Agua, ha asistido al Teatro Cortés, donde se ha celebrado una jornada organizada por la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Mazón, durante su discurso de clausura, ha agradecido la organización de estas jornadas y ha pedido unidad entre los regantes de toda la comunidad. Gracias a mucha gente que hoy está aquí. Hoy hay gente aquí de Castellón, de Valencia, de Alicante, hablando de los problemas comunes del campo. Entendiendo que un problema en el campo de Castellón nos afecta en Alicante, que un problema en el campo de Valencia afecta a Alicante y Castellón, y que un problema en el campo en Alicante afecta a Valencia, Castellón y Alicante juntos. Y esto es una cultura que no se ha terminado de consolidar, en mi modesta opinión, en la Comunidad Valenciana y que debemos de seguir cultivándola. Es una, que no la única, de las razones, es una de las razones por las que he venido encantado de poder clausurar esta jornada. El presidente de la Diputación ha abordado también la problemática del trasvase Tajo Segura, asegurando que es un problema artificial en el que se necesita que todos los regantes avancen en una misma dirección para poder exigir una solución. Durante el acto también se han entregado las medallas de Fecoreba al expresidente de la misma, Salvador Marín, y a Pascual Gómez, miembro de la Junta Directiva.